Han habido rumores sobre un ladrón Les ha dado esperanza a los plebeyos Si me permiten yo propongo una recompensa Mil a la semana hasta que lo atrapen o lo maten Nunca había visto a alguien como tú A la muerte la encaras, por eso te escogí ¿No quieres saber? ¿Quién está bajo la capucha? Es obvio que ha sido entrenado Exageran, es un simple ladrón, nada más ¿Quién crees que sea ladrón? Él es todos nosotros Entonces lo admiras Tiene sus cualidades No eres él ¿Estás segura? Eras un cruzado Ahora Serás un guerrero ¿Querías ser un ladrón? Llegó tu momento ¿Esperabas que eso pasara? Por supuesto Robin Hood Proximamente ¡Vamos a la primera vez! ¡Vamos a la primera vez!